Bueno, gran triunfo de Tito Morán Jr. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo estar? ¿Contento? ¿Le ganó un chileno? ¿Qué puedo más pedir? Aparte no cualquier chileno, es un chileno muy destacado. Otra vez te pusieron con el luchador invitado más difícil y nuevamente tuviste la altura y esta vez con, como decíamos, con triunfo, ¿no? Así es, así es. No hace falta saber la altura del otro luchador. Yo confío en Tito Morán Jr. y estoy dispuesto a dar todo. Y como le dije muchas veces, si tengo que morir arriba del reino, estoy dispuesto a hacerlo porque amo la lucha libre. Realmente un gran crecimiento, un gran desarrollo. Te estamos viendo muy completo con lucha aérea, lucha de piso. No perdiste el tiempo en México, le volvemos a repetir, pero realmente hay que reconocer uno de los más destacados del momento. Así es, así es. Y qué bueno que una persona como vos, Rojas, reconozca esto. Y bueno, como lo dije, la lucha libre argentina, y de donde vengo, desde Villa de Mayo, pueblos luchadores, donde salieron los mejores de la lucha libre argentina, a eso vengo a representarlos y a eso vengo a hacerles un homenaje arriba del reino. Mi respeto para todos esos luchadores que dejaron la vida arriba del reino. Bueno, muchas gracias, Tito. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más. Solamente que sigan paso a paso a Tito Morán Jr., que está hoy en día en su mejor momento. Indudablemente. Bueno, muchas gracias.